Conmigo se pone bien loca, conmigo se toca, me gusta como yo la beso, se muerde la boca, ella es muy sensual, subliminal, se pone loquita, no deje temblar. Ella le gusta como yo la toco, le gusta que le chupen todo, conmigo se siente atractiva, la tipe maldita, la tipe bellaca, ella me rola mi blonde, ella me pone cabrón, ella tiene su culón, yo le doy por el chapón, se pone bellaca, la tipe una mala, a mi no me importa lo que digan de ella, porque para mi ella es mi doncella, yo la agarro bien cabrón, le rompo el culón, yo la pongo en cuatro, que vacilón, conmigo se pone bellaca, yo la rompo en cuatro, me gusta como yo la majo, de arriba y de abajo, conmigo se pone que blon blon, que maquinón, la tipe una diabla, un bujero, se pone bellaca, cuando yo la agarro, conmigo se pone, damn, ella le gusta mi flow, le gusta como yo la majo, le gusta su tiger, conmigo se pone rapidísima, la tipe putísima, conmigo se pone mal, bellaca de la cuenta, la tipe es una freca, ella, le gusta como yo la toco, le gusta que le chupen todo, conmigo se siente atractiva, la tipe maldita, la tipe bellaca, ella, es mi debilidad, por ella voy a matar, a mi me encanta, mi mala, mi mala, ella es mi mala, la tipe que me controla, solo solitos, los dos juntitos, ella me rola mi blon, ella me pone cabrón, ella tiene su culón, yo le doy por el chapón, ella, es sexy, sexy, la tengo ready, R Swagger, Bloque 24 Represin, Boca Chica Siri, Desempolvando la garganta que estoy en la mano, Preganteahara- الش황, stair actuar, perdónations, desempolvando la garganta que estoy en la mano, Montella, piernas a la patita elmo, es un metroON, aquí pain en el absolute pobrezaениюendo la garganta, era el pozo con una cara, donde si te le pate condar